Probando, probando, 1, 2, 3, probando, sí, audio bien, audio bien, ok. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, más bien, bienvenidos de nuevo a este canal. Bueno, en primera pues les debo una disculpa por no haber subido video, ya tiene mucho. En segunda, pues, como pueden observar, estoy en otro lugar. No estoy en mi casa, me encuentro en la casa de mis padres, aquí en el bello pueblo mágico de Bacalar. Sí, dirían ando paseando, ando, no, ando trabajando también. Recuerden que no haber subido videos, pues es porque también he estado con el trabajo a tope. Y bueno, pues saco un pequeño espacio ahorita para poder grabar. Y como vieron en el título del video, pues sí, hay muchas historias que quiero contarles por qué. Bueno, les pongo mejor en contexto para que igual sepan de lo que les voy a platicar. A lo largo de 11 años he estado viajando de un lugar a otro, de Bacalar hasta Cancún, que es donde actualmente radico, donde actualmente vivo. Durante esos 11 años, por la carretera, me ha pasado una infinidad de cosas que algunas sí ameritan la pena platicar y contar. Porque, la verdad, algunas sí son un poquito escalofriantes, un poquito descabelladas. Es algo que igual a alguien le puede pasar si viene y está en carretera, principalmente en esta zona. Y bueno, ya entrando en contexto, entonces empiezo con el breve relato. Iniciamos. La primera cosa que quiero contar es de que por ahí del año 2012, más o menos, o 2013 aproximadamente, hubo una ocasión en donde una lluvia, este... Bueno, no una lluvia, una tormenta, ocasionó una serie de lluvias que tardaron un fin de semana completo, empezando desde viernes, todo el día del viernes, todo el día del sábado, hasta el domingo, en que estaba llueve, llueve, llueve sobre esa carretera. Esa carretera corresponde a un tramo que está entre la ciudad de Felipe Carrillo Puerto y la ciudad de Tulum. En ese tramo recuerdo que para esa ocasión yo llevaba un carrito que es un Chevy, un Chevy C2, si no me equivoco, es el que tiene la parte de atrás así chata. Y durante ese viaje, pues me fui con unos amigos, unos compañeros de trabajo. Recuerdo muy bien que llegamos a Carrillo y cuando cargamos gasolina nos dijeron las personas No chicos, no pasen por allá porque está inundado, la carretera está llena de agua, no puedes pasar con trabajo y pasa un carro chico, el carro que tienen no va a lograr, el agua está fluyendo a través de la carretera encima del pavimento, ni siquiera se puede ver. Pero ahí va uno de terco y que nos vamos para esa parte. Llegamos y efectivamente el agua estaba aproximadamente como de unos 40 centímetros de altura en la carretera y yo la estaba pensando porque si no pasaba, pues igual y puede ser que nos quedemos atorados ahí. Entonces, para mi buena fortuna, adelante de mí había una camioneta y yo que me le pego atrás de la camioneta. La camioneta pasa y nosotros pasamos igual y esa vez parecía moto acuática el carro porque estaba tirando agua hacia los lados. Afortunadamente no entró agua, pero tuve que dejarlo en primera velocidad y pasar fuerte, 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 fuerte y obviamente pegadito a la camioneta y logramos pasar ese tramo. Bueno, ese era uno de tres. Sí, tres tramos inundados. Créanme que esa ocasión yo dudé que el carrito no pasara, pero fíjense que sí pasó. Y la verdad estuvo un poquito así tediosa la cosa porque no pensamos que llegara a pasar y aún así el carrito sacó la casta. En otra ocasión, por ahí del año 2015, si no me equivoco, yo ya traía otro vehículo igual, era otro totalmente diferente al que traía en ese entonces. No recuerdo exactamente qué vehículo traía, pero pasó algo impresionante y algo que igual a mí me puso a pensar luego qué hubiera pasado si hubiera sucedido algo peor. Bueno, otra vez, en ese mismo tramo, pero ya no por la inundación. Más adelante de ese tramo, justamente en una zona, como dije, entre Tulum y Felipe Carrillo Puerto, había una zona larga, una zona que no tenía curvas, no tenía curvas, era todo derechito y a lo lejos de repente veo que hay algo que está en medio de la carretera. Iba yo también otra vez con unos compañeros de trabajo. Como les dije, yo viajaba muy seguido de ciudad a ciudad, ¿no? Y me voy acercando y era una pipa de gas LP, de gas, que estaba llantas arriba. Estaba volcada en medio de la carretera. O sea, llegamos y adelante de mí había un carrito que iba a la par conmigo y mis compañeros se quedaron asustados, impresionados, porque acababa de suceder. Tanto es así que a lo lejos vimos cómo salió la segunda persona del área de copiloto. Abajo así salió entre todos. Ahora sí que está ahí, ya estaba boca abajo el carro. Llantas arriba. Y a lo lejos vimos que salió y se fue acompañado con su otro compañero, con el conductor. Por ahí empezamos a decir que a lo mejor y que se durmió o no sé qué habrá pasado, pero pues se había volcado y estaban tratando de llamar por teléfono. Ahora, esa es una zona en donde todos los que conocen o han pasado por esa carretera, los que me ven y que son de Quintana Roo, esa es una zona que sinceramente ya nos hemos quejado de que no tiene cobertura de ninguna línea telefónica. Ninguna. Ni Telcel, que todo es territorio no sé qué, ni Movistar, ni Yuzacel, ni AT&T. Ninguna. Ninguna tiene cobertura en esa zona. Entonces, llegamos ahí y vemos que el de adelante para. Para, como a unos 100 metros, para. Se detiene. ¿Y qué es lo que hace? Como en él hay un espacio del acotamiento, porque estaba justo en medio el, 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 ahora sí que el, la pipa, y pasa de lado y, uff, qué su**, volando pasó. Pasó impresionantemente rápido. Creo que quemó llantas, no sé cómo le hizo, pero pues. Y nosotros ahí diciendo, ay, qué cabrón, qué canigo, qué cabrón. O sea, ¿por qué ni siquiera se detuvo a ver qué pasó con los que estaban allá? Porque estaban ahí a un ladito. Pues que voy pasando yo despacito. Y les pregunto, ¿cómo están? ¿Qué les ha pasado? ¿Podemos ayudarles en algo? Y mis compañeros igual están así como que impresionados. ¿Qué les pasó? ¿Les podemos ayudar? Vamos a marcar a emergencias al 911. Y me dijeron, no, no vamos a intentar llamar con un teléfono satelital. Pues le dicen, no hay conecto, no hay cobertura en esas zonas. Si no, de todas formas, les dijimos que ahorita más adelante que lleguemos, antes de llegar a Tulum, ya hay cobertura de telefonía celular. Marcábamos al 911 para poder reportar ese accidente y que puedan ayudarles, porque si no, no les iban a ayudar. Y pues ahí ya rodeamos la pipa y fuimos avanzando. Seguimos avanzando. Cuando llegamos a esa zona, que uno de mis compañeras marca, y dice, sí, efectivamente acaban de marcar igual, acaban de reportar el accidente, ya va una unidad de apoyo y ambulancia, etcétera, etcétera. Y llegando a ahí, empezamos a hacer una reflexión de que por qué el de adelante fue tan cabrón de ni siquiera detenerse a preguntar qué es lo que había pasado o en qué ayudar. Y sí, tal vez ustedes estarán pensando lo mismo. Pasó así porque era una pipa. Era una pipa. ¿Qué tal si estallaba? ¿Qué tal si estallaba alguna chispita, algo pasaba y... ¡Adiós! Ni me hubieran visto ahorita acá, ni supieran de mí. Sí. O sea, pasamos de la impresión, hicimos lo que hicimos, no pensamos de que igual pudiera explotar en que hasta me detuve a un ladito de la pipa. Yo diría, pero qué... Sí, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que pasan en la carretera. Y bueno, ya para no hacerles también muy pesadito este video, les voy a contar algo que el año pasado pasó... Que el año pasado sucedió. Que fue que estábamos viajando desde Cancún aquí a Bacalar de Nueva Cuenta. Venía con mi esposa. Y ese mismo día que salimos... No sabíamos, nosotros casi no somos de revisar noticias. Y que si llueve, pues quién sabe por qué. A lo mejor una nube por ahí que se atravesó. No sabíamos de que se había formado una tormenta tropical. Bueno, un sistema ciclónico. Y que se había fortalecido al nivel de huracán. Primero en categoría 1. De verdad, les juro. Nosotros no sabíamos que teníamos casi casi un huracán enfrente de las costas de aquí de Quintana Roo. O sea, ni idea. Entonces nosotros ya preparamos las cosas. Agarramos nuestras cosas en la mañanita. Como todas las veces que hemos viajado, pues subimos las cosas al carro. Empezamos a avanzar. Y pues esa vez no fue en la mañana. Fue en el mediodía, si no me equivoco. Si no, en los comentarios, ayúdame por favor. Ahí a mi esposita que lo está viendo de seguro. Que me ayude y que me diga si fue en la tarde. Porque no recuerdo muy bien. Fue en la tarde, fue en la mañana, fue en el mediodía. Bueno, pero el caso es que pasó eso. No sabíamos que había un huracán que estaba ya próximo a llegar. Y que encima de eso, se estaba fortaleciendo aún más. El caso es de que llegamos, cruzamos, como vieron en algún otro video que hice. Por ejemplo, el que les voy a dejar aquí. De todo el trayecto que te vienes desde Cancún hasta Bacalar. Nos llovió en Playa del Carmen, nos llovió en Tulum, nos llovió en Felipe Carriopuerto. Bueno, en todo el mugre camino nos llovió. Desde la más lluviecita, más leve, hasta una lluvia intensa con un poquito de viento, un poco fuerte. Bueno, para no hacerla más larga, era un huracán de categoría 5. 5 en la escala Zafir Simpson, un huracán grande. De hecho, era el huracán Delta. Y nosotros, hasta que llegamos a Bacalar, nos enteramos de que había un huracán y que estaba entrando prácticamente ahí. Afortunadamente, no entró como categoría 5. Obviamente, se debilitó y entró como categoría 2. Pero, pues, nosotros quitados de la pena ahí, viajando, cuando va a pasar un huracán. Sí, son cosas tal vez que a uno que anda totalmente despistado, como yo, pues, le pueden pasar, ¿no? Pero sí fue algo que nos sorprendió, porque no sabíamos. Y luego, posteriormente, a ese entró otro huracán. Creo que de categoría 1 pasó como a la semanita nada más. Igual, todavía seguíamos aquí en Bacalar. O sea, nuestra casa allá en Cancún, pues, quedó así. No quedó destruida, obviamente, pero ni siquiera previmos nada de que iba a pasar un huracán. Y nosotros ahí pensando de que hay el aire acondicionado de arriba, el sistema de agua de arriba. O sea, pero afortunadamente no pasó a mayores. Pero en todo el camino nos llovió. Y bueno, ya terminamos. Yo sé que, pues, tú tienes muchísimas más historias que te han pasado, tal vez, viajando en carretera, no sé. Y es algo de lo que yo quería compartirte, pues, porque me nació. Dije, pues, voy a compartir algo que sea interesante. Algo que me haya pasado a mí en uno de los viajes, tantos viajes que he hecho durante 11 años. Desde Cancún a Bacalar y de Bacalar a Cancún. Pues bueno, no sé, tú dime algo en los comentarios. ¿Qué te ha pasado también a ti? Algo interesante, algo que yo pueda leer y te diga y ahí te ponga un me gusta, no sé. Escríbele, a ver, ¿qué tal? Y bueno, amigos, muchas gracias por ver este video. De regreso nuevamente aquí en el canal. Espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor, dale manita arriba. Dale un grandísimo like, ¿sí? No te olvides, por favor, de suscribirte. Ya no lo... Ya vamos bien, ya vamos bien. Quiero más suscriptores. Quiero más gente que me pueda ver, que pueda yo compartir lo que estoy haciendo, lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo, ¿no? Y pues bueno, entonces, siendo así ya lo último, nos vemos entonces en la siguiente, en el siguiente video. Hasta luego. No hay viento. No, no hay viento. No hay nada de viento. Estoy aquí enfrente de una, de un, de una ventana. No hay viento. No, no, no siento nada. Ni los ángeles se mueven. Ay, Diosito. No, 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 no. Gracias por ver el video.